hola gente acá gato tuto haciendo un nuevo vídeo para el canal y hoy les voy a traer un vídeo particular hoy le voy a enseñar a instalar cualquier pero cualquier juego de steam en linux no importa si sea de windows de mac lo que sea puedes instalarlo con este trucazo que te voy a enseñar bueno hoy el sujeto de prueba básicamente va a ser stung luis es un juego que mucha gente juega hoy e incluso superó a falwis y que lo pude jugar y hoy les voy a mostrar así que bueno lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la esquinita que está acá es steam después ir a parámetros y acá aparece esto ustedes van a ir a steam play van a activar este empleo y para todos los títulos compatibles sí y activar este empleo y para todos los demás títulos y después lo que van a hacer después lo que van a hacer es ir acá y protón experimental y otras cosas que tengamos que después de también si le quieren cambiar el idioma que está en intercambiado y bueno creo que eso sería todo así que bueno le damos a aceptar y a ustedes les va a decir que reinicie un steam pero como yo ya lo tenía puesto pues no así ahora acá nosotros vamos a ir este cosa que dice administrar y propiedades nos va a aparecer todo esto primero vamos a escribir este código que voy a poner que yo voy a pegar esto tiene que estar pero bien escrito porque si no no les va a funcionar esto después de escribirlo tranquilos lo pueden pegar en cualquier otro juego cuando lo necesiten porque esto lo tienen que poner en todos los juegos que usen para que le funcione o sea juegos de windows y todo eso que ustedes tienen que administrar esto lo tienen que tener activado y bueno se pueda quedar en compatibilidad ponemos por ser el uso de herramienta específica de compatibilidad para este empleo forzar y acá tiene que estar en protón experimental si no va a funcionar para nada ahora podemos hacer de todo esto y ya básicamente se puede jugar ahora le voy a mostrar jugar si me anda larga es por el grabador como siempre digo porque como es una pc del gobierno esto no va a dar tanto con un grabador ahí está ven acá me inició la cuenta todo acá estamos dentro del juego bueno yo voy a agarrar mi premio deseen me suerte por favor vamos a ver qué onda si ganaba más fichas podía comprar un personaje épico nio lionel pesi amigo lionel pesi cuando la equipamos bueno y ese ha sido todo el vídeo acá con esta técnica la pueden usar con todos los juegos y acá como ven la usé en esto me dice así que bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo y suscríbete la chica y